Nos trasladamos al residencial Las Huellas para informarnos sobre cómo está conformado el equipo de trabajo, para saber qué tipo de personas allí residen y para preguntarles también a los residentes su opinión sobre la atención y los cuidados que allí les brindan. Bueno, muchas gracias, bienvenidos. El personal se conforma por las cuidadoras, las encargadas, cocineras y bueno, después están los médicos de la casa, la enfermera de la casa, nutricionista y eventualmente tenemos talleres en los cuales también está el taller de psicología, el de manualidades y esa sería más o menos la persona. Los residentes que tenemos aquí en Las Huellas son autoválidos como no, aquellos que son autoválidos es una ayuda básica que se les da. Después tenemos acompañamiento y demás. Después tenemos a aquellos que vienen a recuperarse de alguna lesión, acompañados obviamente con fisioterapia y demás, pero nosotros también los ayudamos en sus ejercicios, a bañarse, higienizarse, a sus necesidades básicas. Y bueno, también tenemos a aquellos residentes que, bueno, que están totalmente postrados, que también nos llevan un poquito más de tiempo, atención, acompañamiento y demás. En todos los casos, el tratamiento y acompañamiento que se le da al residente es personalizado, dependiendo de sus necesidades, de los requerimientos que tenga, de la familia y del médico. Me adapté inmediatamente. Me recibieron muy bien. Creo que todo sucede porque uno de mis hijos vive acá a la vuelta. Entonces, entre los hermanos, no quiero estar en casa de ningún hijo. Así que me ubican en algún lugar. Y este fue el santo lugar que encontramos. El ambiente es notable. La limpieza está a la vista. Pedimos cualquier cosa que pidamos. No sé. Ah, y habrá, no sé, una galletita, esto, aquel punto. Enseguida está. Nosotros también las queremos mucho. Ayudamos, por ejemplo, levantamos la mesa, unas, otras, llevamos, traemos. No se dice haciendo tú la ensalada que nosotros alcanzamos. Hay señoras que no pueden comer por sí solas. Entonces, también damos la mano para la paciencia que hay que dar, para que traguen bien y lo demás. Estamos en ese plan familiar. Totalmente. Siempre intentamos que no pierdan el vínculo con la familia. Hay muchísima comunicación entre familia y personal para justamente, en conjunto, que sea una buena convivencia para ellos. Tanto con nosotros como con la familia, hacer un combo. Un núcleo pro ellos. Cada ser humano es un universo, ¿verdad? Cada uno tiene sus tiempos. Entonces, bueno, es muy importante y, por supuesto, que ayuda a que el vínculo no sea un corte. O sea, que si bien no se van a ver tan frecuentemente como cuando convivían, se hace ameno en el hecho de siempre tener una muy buena comunicación. Y, por supuesto, pueden venir a verlos aunque estemos en pandemia y hay temas de horarios y agendas y demás, que el vínculo no se pierda. También telefónicamente. Yo acá me siento felicísima. Ya te digo, estoy rodeada. Los hijos están todos cerca. Los niños están bien. Pero, si se pelean, si no, si no tienen ganas de hacer de comer. Tantas cosas. O sea, lo que pasa es la familia tradicional. La familia tradicional. Y somos amigas todas. Nos respetamos. Nunca no hacemos una discusión entre nosotros. Nos escuchamos. Recordamos cosas. Nos mostramos la ropa que teníamos. Los vestidos lindos. La que cocina un sol. Petrona. Yo le digo Petrona Gandulfo que hace muchos años, cuando yo era chico, ella era chica, mamá tenía el libro de Petrona Gandulfo. Me dice, ¿quién era ese, chichita? Me dice, ¿qué era esa? Le digo, era una súper cocinera que editó un libro. Pero mira que yo era chiquita en aquella época y me acuerdo de Petrona Gandulfo. No, divino. Así. No falta nada. 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 Pero además tenés la libertad de la visita. ¿Ah, sí? Claro, mi hijo. Y me dijo a visitarte. Tapado la boca, cualquier cosa. Te enfermas inmediatamente. Acá hay médicos, vienen, son médicos amigos. Estamos todos amigos con los doctores. Cómo están chiquilinas. Gracias. De mañana toman pulso, toman presión. A ver cómo amanecimos. Está muy bien esto. Bendito sea y te olvide mucho.